En El Salvador, el presidente Nayib Bukele defendió su estrategia, criticada a nivel nacional, de juntar reos de diferentes pandillas en las mismas celdas de las prisiones y la autorización del uso de la fuerza letal. Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No, este Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista. Este Estado va a hacer cumplir la ley y se va a hacer respetar. Tras vivir un fin de semana violento con al menos 40 homicidios, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó a la policía y a los militares a usar la fuerza letal para defender al pueblo. Bukele argumentó que la mara salvatrucha está aprovechándose de que los cuerpos de seguridad están atendiendo la pandemia del COVID-19. Además, ordenó el reacomodo de reos, mezclando integrantes de diferentes grupos en las mismas celdas, tal como se vio en las imágenes difundidas por la misma presidencia. En su cuenta de Twitter, Bukele explicó cómo, desde prisión, los integrantes de las pandillas se comunican al exterior con sus compañeros que salen libres. Como ejemplo, el jueves, un día antes del repunte de violencia, fue liberado uno de los cabecillas encarcelado en la operación Jaque y condenado a 175 años de prisión. El reacomodo de reos fue criticado por diversas organizaciones, como la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, que advierte que juntar a miembros de diferentes pandillas en las mismas celdas eleva el riesgo de amotinamientos o asesinatos dentro de prisión. Pero Bukele insiste que la estrategia es correcta, que sigue deteniendo a Cabecillas de la Mara Salvatrucha, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Estos últimos ya anunciaron que no matarán a más salvadoreños. Como pandilla 18 sureños, hemos bajado el índice de homicidios con la finalidad que les devuelvan los derechos a nuestros convoyes en los centros penitenciarios. Reconocemos nuestros errores como pandilla 18 sureños. Así como hemos sido parte del problema, también somos la solución y lo hemos demostrado.